¿Qué pasó en Córdoba? Si me permiten la discrecionalidad, me hiciste reflotar una frase de Bolívar, que es mi prócer preferido, que Bolívar ya en el 1800 y pico decía, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a sembrar calamidades en América en nombre de la libertad, ¿no? Y también estuviste haciendo todo un contexto histórico que me fascinó, ¿no? Y también hablaste de muchos países de Latinoamérica, hablaste de Haití también, y yo digo, ¿qué deuda histórica que hay con Haití? Porque ya en el 1804 Haití era una potencia en lo que era la revolución anti-esclavista, y pensemos hoy en el contexto en que se encuentra Haití. Entonces, como que me hiciste reflotar todo un contexto histórico que creo que es fundamental entender la injerencia norteamericana en nuestros territorios y contextualizar lo sucedido. Bueno, y ahora sí, yendo un poquito a Córdoba, 50.000 personas, un único medio aquí de Córdoba habló de la cantidad de manifestantes que se congregaron nuevamente en Colón y Cañada a las 6 de la tarde, y fueron rumbo al patio Olmos, estuvo una movilización acompañada de organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, y distintos compañeros también autoconvocados. Y creo que es sumamente importante también empezar a discutir, y lo que a mí me indigna es hasta cuándo le vamos a dar la impunidad a estos hijos de ramil puta para que agarren un micrófono, una cámara, y sigan sembrando las barrabasadas que siguen generando. Porque creo que les duró 10 horas. 10 horas les debe haber durado el llamado, por lo menos, viste, a la precaución, después de lo que sucedió y del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Es una vergüenza. Hoy estaba revisando. ¿Cuántas tapas le dedicó la revista Noticias denostrando a Cristina en su calidad de mujer y de mandataria representante de una institución? No podemos seguir dejando que estos tipos se sienten a decir cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que le sigamos bancando pautas publicitarias? Para que sigan generando esto, se tienen que empezar a hacer cargo de lo que está pasando, porque no fue algo aislado. Y amén de toda la injerencia que hay, obviamente, norteamericana. Esto fue producto de ellos, de todo lo que se sientan a decir día tras día, de la falta de capacidad crítica que tienen y de lectura. Porque yo puedo entender totalmente que vos puedas pensar distinto, pero les hace falta tanta categoría y tanta lectura. O sea, que lo único que han hecho es sembrar odio, y esto fue culpa de ellos. Se tienen que empezar a hacer cargo. Tal cual, tal cual. Bueno, y también siguiendo, hoy hay un hecho histórico en Chile, así que mientras estaba escuchándolos a ustedes, estoy siguiendo la votación del plebiscito, que también algo a nivel territorial puede ser bastante revolucionario, no terminar con una constitución dictatorial que tenía, que obviamente viene desde la época de Pinochet, y que tiene al Estado como un subsidiante, ¿no? Creo que esto puede cambiar la historia del pueblo chileno, así que mientras los acompaño a ustedes, estoy atenta a eso también. Es que es así, hay un contexto internacional latinoamericano necesario para que los pueblos puedan armar lo que va a ser una potencia mundial, que es los Estados Unidos de Latinoamérica. Lo que pasa es que justamente el triunfo de Boric en Chile y el nuevo presidente Petro en Colombia, genera más miedo a Estados Unidos y entonces más agresión hacia Lula y hacia nosotros. Porque cuando, si se consolida Cristina en la presidencia y Lula en Brasil, Estados Unidos va a tener un serio problema para hacer lo que se le da la gana como suele hacerlo por aquí, ¿no? Sí, la verdad que analizando todo el contexto internacional y también lo sucedido en Córdoba, me quedo con que todo lo que están intentando callar los medios de Córdoba, la calle lo está empezando a gritar. La verdad es que fue una movilización extremadamente pacífica, que tuvo una lectura de un documento acompañando a la vicepresidenta de la Nación, y creo que ya no pueden seguir tapando el sol con un dedo como hacen los medios acá. Creo que la calle les está empezando a gritar a todos. Muchísimas gracias, Ornela. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.